Ser podcast. ¡Megme! 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 ¡Venga, dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuerza! ¡Ey! Hay un refrán muy castigo que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es que soy tan predecibilillo. Bueno, ¿os acordáis que ayer hablábamos del desafío de Iturriaga? Sí. Pues Iturriaga está aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Iturriaga está aquí. ¡El correíto! ¡El correíto! ¡El correíto! Está Iturriaga, pero está Toni Martínez también. Ya está, nos estáis de secundarios. Ya está Lucía Taboada. Hola, Lucía. Y Sida Fernández una vez más. Hola. No sé si con maná o sin maná. No, sin maná o sin maná. Bien, bien, bien. Tranquilos, chicos. Y ya que hablamos de Iturriaga y de Coronas, que son los convocantes, los destinatarios del afán de los oyentes por meterse en antena. Y los mayores. Exacto. Correo para el desafío de Iturriaga o para el concurso de Coronas. Todo por la radio, arroba cadenaser.com. Como ahora empieza la temporada y hay que ponerse en fila y hacer cola y esas cosas, pues yo lo recuerdo. Mucho concursito en la ventana, ¿eh? Voy a ver si la noticia es falsa o no es falsa. Venga, todo el día haciendo concursos. De verdad. Me ha encantado eso. Sí, 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 sí. Un correíto también para Marc. Un correíto. Un correíto. Ah, para Marc, sí. El seguimiento del precio de la luz, que es lo de estos días, se está convirtiendo en algo hasta emocionante. Sí. Esta noche es la cita entre las 10 y las 11. Aquí en casa la noticia va a estar en el precio de la electricidad, que comentaremos también ahora. El megavatio hora va a llegar a los 130 euros, aunque por franjas el pico va a estar entre las 10 y las 11 de la noche. En ese momento alcanzarán los 137 euros. Entre las 10 y las 11 de la noche tendríamos que estar haciendo la cuenta atrás. Aymar Bretos podría organizar un poco de fiestuqui con karaoke. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y a ir contando las 136 y los 137 y los 138 euros. El gobierno ha hablado hoy por medio de su portavoz y ha hecho una importante declaración. Ha dicho que en el gobierno son sensibles. Pero no un poco sensibles. En el gobierno son absolutamente sensibles, que es mucho. Puede ser una persona sensible, puede ser una persona muy sensible, puede ser francino, pero absolutamente sensible. Absolutamente sensible es muy difícil y eso ha dicho la portavoz. Y lo que sí les puedo trasladar es que el asunto del precio de la luz es un asunto sobre el que existe absoluta sensibilidad en el seno del gobierno. Absoluta sensibilidad. En algún sentido ya nos imaginamos que no disfrutan. No están viendo el precio del megavatio o del megavatio diciendo ¡Toma! ¡Chúpate esa coyote espacial! Están diciendo no somos sádicos. Quizá no del todo competentes, pero no sádicos. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, lo ve distinto. Ha hablado así en Hora 14 sobre el precio de la luz. ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Oh! Y ahora lo escuchamos doblado Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Si el gobierno no regula esa tarifa es porque no quiere. Es porque no quiere perjudicar los intereses de un oligopolio. Y ya está bien de demagogia y ya está bien de dar largas y de tomarnos el pelo a los consumidores. Era un poco esto. ¡Me quema! ¡Me quema! ¿Qué? ¿Quieres, Iturriaga? ¿Hace? ¡Tweetería! ¡Qué flojo! ¡Sí, señor! No, está bien, está bien. Venga, empezamos las tuiterías de hoy. La gente yo creo que empieza a estar muy obsesionada con el tema de los últimos días. El tuit es de Bing. Mira. Tengo malas noticias. ¿Qué? ¿Al final no viene Mbappé? No, sobre la operación de su mujer. ¡La mujer de Mbappé! Los que somos gafotas, vamos, empatizamos mucho con esto que nos cuenta la grillera. Tengo 42 años. Llevo 40 años con gafas y habré visto el mundo limpio unos 30 días en mi vida. Jen es una persona que ha encontrado un muy buen ejemplo para explicarnos cómo es. Me gusta ser perseverante, pero tampoco soy el anuncio de YouTube Premium. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Entendemos muy bien esto que dice Alma en el siguiente tuit. Tenemos un vecino nuevo y me parece injusto que esté disfrutando de lo bien que toca el piano la chica del quinto C sin haberla tenido que escuchar mientras aprendía. Y no podía fallar, tenemos hoy, el primer martes de la temporada, un tuit Iturriaguesco que te va a gustar mucho y es de Regresando Voy. ¿A ninguna editorial se le ha ocurrido publicar las sobras completas de Carlos Arguiñano? Genial. Tengo pa' luego otro mejor. Flaca, no me claves tus puñales con la espalda tan profundo. No me duele, no me hace más. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor. ¿Dónde estás? Es un clásico, es un clásico. Es un clásico como el debate sobre el precio de la luz, el debate político es de aquellos que ya no sabemos incluso antes de que empiecen. Son debates clásicos. Empieza hablando el gobierno, que tiene dos caras. La del PSOE, que dice esto, esto es muy complicado. La de Podemos, que se baje la luz por ley. La oposición dice que la culpa es del gobierno y ya está. ¡Hala! A tomar por culo. ¡Vámonos! Le damos muchas vueltas, pero el debate es esto. Ayer hubo esta discusión, este debate en el Congreso de los Diputados, y fue bastante en estos términos. La oposición, con lenguaje llano y ejemplos drásticos. Un panadero que pagaba mil euros de electricidad hace un año, hoy paga dos mil. Pues fíjate. Es Teo García Egea, que dice, ¿cuál es la solución que nos plantea el gobierno? ¿Cuál es su solución? Que el panadero no encienda el horno, que el agricultor no cultive, que los hoteles cierren. Esto no consta que sea una propuesta del gobierno, pero es ya lo de menos. Es una fórmula de discusión política que resulta muy desconcertante, porque alguien dice, ustedes proponen asesinar niños rubios. Nosotros decimos, no, los niños rubios también tienen derecho. Y piensas, ¿en qué momento alguien ha propuesto asesinar niños rubios? Da igual, ya está dicho. Antes hablabais de las noticias falsas, de lo que es falso, de lo que es verdadero. El gobierno propone cerrar las panelerías. ¿Verdadero o falso? Bueno, la solución del PP para el precio de la luz. Yo creo, señora ministra, que es más fácil que ustedes se vayan y acabamos antes con los problemas. Se va el gobierno y baja la luz. Es una ley física. Interviene a continuación Unidas Podemos. Chema Guijarro propone regular precios. Regular el precio de la nuclear. Y la parte del gobierno que es PSOE dice, esto es muy complicado y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Exactamente así lo ha dicho hoy la portavoz. Gobernar es complicado, pero nos permite actuar. Es Isabel Rodríguez, dice que gobernar es complicado y que lo sencillo es... Lo sencillo es la reivindicación. Esta afirmación tiene derecho de autor. El gobierno de Pedro Sánchez debería pagar derecho de autor de esa frase. Oiga, gobernar es muy difícil, predicar es muy fácil y créanme, porque le digo que es muy difícil, le digo que conviene que ustedes tengan un poquito más de estudio de los temas. Estudio de los temas, qué grande. Conviene que tengan estudio de los temas. Esto se lo decía Mariano Rajoy a Podemos y al PSOE cuando estos protestaban por el precio de la luz. Y ciertamente será algo complicado si nos guiamos por las cosas que dijo ayer la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera. Rima buena, ¿eh? Vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, dio a entender que se está convirtiendo la información sobre el precio de la luz en un espectáculo y que no se está informando correctamente. Ella lo planteó así. Así que, señorías, estamos ante una cuestión que va mucho más allá de lo que nos ha despertado cada mañana en las noticias de primera hora, en las radios y las televisiones. Está un poco molesta, quizá, con las noticias. Esto va mucho más allá, se trata de algo mucho más hondo, lo cuenta la vicepresidenta a ver si alguien entiende algo. No se trata solo de la evolución del precio del mercado mayorista. No se trata solo de la evolución del precio del mercado mayorista. Que es importante, hay que prestar atención. Que es importante, hay que prestar atención. Y tiene dimensiones diferentes a las que a veces parecemos prestar particular atención. Y tiene dimensiones diferentes a las que a veces parecemos prestar particular atención. Se trata de un conjunto de medidas, de un enfoque, de una transformación que va más allá. Se trata de un conjunto de medidas, de un enfoque, de una transformación que va más allá. La gente se queja sin saber. Se trata de un conjunto de medidas, de un enfoque que va más allá, como decía la canción. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más El sol, más allá, el sol brilla más y es baratísimo No seamos de miras cortas, miremos más allá porque es un enfoque distinto Y vamos por fin a conocer cuáles son las medidas Lo explica la vicepresidenta, os pido silencio y atención Silencio y atención para los próximos 19 segundos Simplemente será importante recordar, como ocurre con la tarifa libre Que esta mayor seguridad supone el que se interiorice parte de la prima de riesgo de reducción de la volatilidad Y por tanto hay que ser cautos con respecto a cuáles son los indicadores a los que se indexa Y en qué momento se produce esta modificación ¡Pues claro! ¡Pues claro! Es que la gente va sin cautela y no interioriza la parte de la prima de riesgo Que reduce la volatilidad ni indexa los indicadores ¿Vosotros sabéis indexar los indicadores? No No, no los habéis indicado No los habéis indexado Ni idea Pasa lo que pasa Simplemente será importante recordar, como ocurre con la tarifa libre Que esta mayor seguridad supone el que se interiorice parte de la prima de riesgo de reducción de la volatilidad Y por tanto hay que ser cautos con respecto a cuáles son los indicadores a los que se indexa Y en qué momento se produce esta modificación ¡Me cago en Potopap! ¡Cago en Potopap! Finalmente, dijo la vicepresidenta Espero que todos estén de acuerdo Espero que estén todos ustedes de acuerdo Y si no, estaré pendiente de los que me digan que no Sí, sí, señora Completamente de acuerdo Ahora, un tema completamente diferente Pero difícil también Quizá más complicado que el recibo De la luz Se trata de Pablo Casado y su técnica de debate político Que consiste en criticar a Pedro Sánchez, como es natural Pero lo hace de una manera peculiar Critica a Pedro Sánchez por cosas que Pedro Sánchez no ha dicho Es como lo del asesino de Niños Rubios Hoy Casado ha hablado sobre Cataluña Que tendrá cosas que criticar sobre Cataluña y la política del gobierno Pero ¿qué ha criticado hoy? ¿Qué propone el presidente del gobierno para Cataluña? Frente a esto, lo único que tiene que ofrecer Sánchez es amnistía y autodeterminación Es decir, amnistía, como si España fuera una dictadura Autodeterminación, como si Cataluña fuera una colonia Según fija el ordenamiento jurídico y las resoluciones de Naciones Unidas En la definición de ambos términos Sí, sí, muy bien explicado Sucede que Pedro Sánchez no ha dicho nunca eso Sino lo contrario Lo ha dicho Pedro Sánchez, lo han dicho sus ministros Debo decirle también No va a haber amnistía No va a haber autodeterminación Ante esta evidencia, Pablo Casado diría Es que Pedro Sánchez siempre miente Pedro Sánchez no dice la verdad ni al médico Pero por este razonamiento Todos somos asesinos de Niños Rubios Porque te acusan de asesinar Niños Rubios Lo niegas y te responden ¿Qué va a decir? Es una conversación muy difícil, es imposible Vamos a escuchar ahora una parte del discurso de Pablo Casado de hoy Que probablemente no tendrá ninguna repercusión en ninguna parte Ya os lo digo porque la verdad es que no tiene ninguna relevancia especial No es lo que consideraríamos una noticia Solo tiene un punto de interés Que es falso Pablo Casado quiere demostrar a sus seguidores Que Pedro Sánchez miente cuando ofrece diálogo y pactos Como estamos con la presión del Consejo del Poder Judicial y todo esto Él dice, bueno, es mentira que Pedro Sánchez quiera diálogo Y cita nada menos, que se va a citar El párrafo 10 de la ponencia marco del próximo Congreso del PSOE Y dice Pablo Casado lo siguiente Y en todas esas páginas Y en todas esas páginas En el párrafo 10 y 11 Se dice claramente algo Que a lo mejor algunos tenían dudas Yo no Dice claramente Que hay que rechazar acuerdos Con el centro derecha Y con la vieja socialdemocracia en declive Pablo Casado confía en que nadie va a contrastar eso Hay que ser muy friki Y tener mucha paciencia Para ir a buscar el párrafo 10 de la ponencia marco Del próximo Congreso del PSOE Pero lo hemos ido a buscar Lo hemos leído Y no dice eso Es que aparecen palabras parecidas Pero no dice eso Ese párrafo habla de por qué Pedro Sánchez En el año 2016 Rechazó votar a Rajoy Y formar una gran coalición Como quería la vieja guardia del PSOE Eso es lo que dice No dice nada De que hay que rechazar acuerdos Con el centro derecha Y con la vieja socialdemocracia Que sería además una frase sin sentido Porque ¿Qué acuerdos va a hacer el PSOE Con la vieja socialdemocracia? Eso no tiene sentido Una novedad de hoy Es que Pablo Casado no ha hecho metáfora marina ¿Sabéis que a Pablo Casado le gustan las metáforas marinas? Los barcos, la navegación, las aguas Es un tema que hemos tratado aquí Hemos hablado aquí de esto varias veces Utiliza metáforas marinas para reprochar Cuando un barco hace aguas El capitán no puede prometer a la tripulación y al pasaje Recorrer la vuelta al mundo Sí, lleva ya tiempo A veces lo hemos explicado Poniendo ejemplos de barcos No solo para reprochar También para hablar a favor En este caso de su partido Debemos mantener el rumbo Las velas están bien orientadas Habrá veces que soplará menos viento O que haya peor oleaje Pero tenemos el mejor barco de toda la política española Y la mejor tripulación Genial Pablo Casado siempre tiene un barco en la punta de la lengua Lo utiliza en todo momento Para cualquier circunstancia El ministro de Sanidad El candidato de Sánchez en Cataluña Ha huido del barco en plena tormenta Es como el capitán Que se choca y que se escapa Como ese del Costa Concordia Muy bien El pasado 21 de julio Ya habíamos acabado temporada Pablo Casado Alcanzó el zenith De las metáforas marinas ¿Te acuerdas Lucía? Tú me enviaste un whatsapp Y dice Acabo la temporada Pero tienes que ver esto Solo en 9 segundos Pablo Casado dice Mascarón de proa Buque pirata Embarcación Timón y vela Son 9 segundos Y 5 expresiones marineras Parece un concurso Hay una expresión marinera Cada 1,8 segundos Es una obra de arte ¿Por qué Pedro Sánchez es mala persona Por Pablo Casado? Él aceptó ser el mascarón de proa En el buque pirata de la antipolítica Una embarcación En la que el nacionalismo Llevaba el timón Y al que Podemos Hinchaba las velas No es tan fácil Porque no habla especialmente rápido No, no, lo hace bien Eso lo dijo el 21 de julio Porque estás de vacaciones Más o menos Pues te llegan cosas Pues te escribes Oye, mira esto Estás conectado Pero al regreso de vacaciones Empiezas a mirar cosas Siempre con un poco de pereza Empiezas Oye, vamos a ver esto El regreso es un poco pesado Pereza vencible Pero pereza Y como rutina En el buscador de la radio Pones Pablo Casado A ver qué dice Ya ni te acuerdas De las metáforas marineras Pero Que aparece Entre las declaraciones De Casado Del mes de agosto Atentos Digamos que Europa ha dado Un bote salvavidas a España Y Sánchez lo ha agujereado Para dar de beber A sus socios Europa ha dado Un bote salvavidas a España Y Sánchez lo ha agujereado Para dar de beber A sus socios Pero esto es un poco raro Porque si agujereas Un bote salvavidas Amigo Lo más probable Es que el bote se hunda Normalmente el bote salvavidas Está hinchado con aire No con agua potable Por poca textura marinera Que uno tenga Oye Los botes salvavidas Agujereados No dan de beber Agua salada Si tú estás en el bote salvavidas Paseando con tus socios Un poner Y tus socios dicen Tengo sed Y dicen No te preocupes Esto te lo soluciono yo En un periquete Agujereo el bote Y así podéis beber Y así podéis beber ¿Cómo lo amas a hacer así? Maristoso Son demasiadas metáforas marinas Es lógico Que en algún momento Se pierda la coherencia Esta musiquita tan movidita Es la sintonía Una nueva sintonía De una nueva sección De nuestro nuevo colaborador Un fuerte aplauso Para Ivón Pellote ¿Qué pasa Ivón? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo va? ¿Qué charraco? Muchas gracias Qué energía Me da estar aquí En la ventana En la leche Venga Y Pellote Bueno Que sepáis Pellote es el grito De guerra de este elemento Ivón como veis Es un joven No tan joven Pero con mucha energía ¿Verdad? Hasta arriba Hasta arriba de Red Bull voy ya Ahí vamos Bueno decía que Ivón Es un ultradeportista Es uno de estos tipos Que se apuntan A la titan de ser A la ultratrail maratón A la travesía Nada En fin Uno de estos que hacen Cualquier majadería En nombre del deporte Y va a venir aquí Contándonos Sus aventuras epopéyicas ¿No? Como tú le llamas Pellote Claro que sí Lo que queráis Encantado De venir aquí Full de energía Francino ¿Qué pasa? A ver si te apuntas Ahí a una transpirenaica Cada martes Mira los martes Los miércoles Los jueves Los viernes Por la tarde De 6 a 8 En bici No no Andando Corriendo Corriendo En bici Corriendo Los pireneos De punta a punta Chulísima Chulísima Una paisaca ahí Oye Oni Yvonne Céntrate Vamos al tema Tú nos has contado Antes que Tomando un cafetito Por cierto Que no deberías Tomar café tú Porque ya estás así Que la semana que viene Tiras una prueba Que te apetece mucho ¿Verdad? Sí Joder Muy buena Muy buena Muchas ganazas 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 Desde Acerbañana Hasta Mongolia En kayak Toma Pero Desde Acerbañana Mongolia Por mar No Joder Por mar No Por tierra Por tierra A atravesar El continente asiático De cabo a rabo Pero por tierra En kayak No 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 Pero sí Pero no montado En el kayak Es corriendo Corriendo Con el kayak En brazos El peyote Es corriendo Pero con kayak Hay que llevar kayak En brazos Uno Dos Los que quieras El kayak En el hombro Claro que sí Bicharracos ahí Bicharracos La pregunta que se está haciendo Ahora mismo Mucha gente que te está escuchando Peyotes ¿Qué necesidad? Pues la adrenalina La adrenalina Tío La adrenalina Los que nos gusta Y el deporte Así a tope Nos gusta muchísimo Francino ¿Me entiende? Sí Francino A ver cuándo te vienes ahí A la quebrantahuevos Oye Deja 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 Francino En paz Es así Es en bici Es en bici Es en bici Francino Francino es de los míos Nos juntamos Mira Nos juntamos Ponseti Francino y yo Bueno Nos comemos el mundo Luego ya nos encierran En un psiquiátrico Locos Locos Oye picharraco Escucha También os quería explicar Una muy buena Cambio tono Mira Es una carrera solidaria Para recaudar Dinero Para recaudar dinero Para los niños pobres De Monte Carlos Los huérfanos de Monte Carlos Sí Mis favoritos Es la ultra trail De los apeninos a los andes Uy me suena esa Es una carrera que Bueno copia el recorrido Que hizo Marco Pero no Marco Polo Sino Marco del mono Del mono Los apeninos a los andes Vale Corriendo y nadando Corriendo y nadando Ojo eh Pero para complicar La montaje Con mono Más ultra así En honor al mono De a medio Se tiene que hacer Con un gran primate En la espalda Vale Tipo mochila Yo llevo Yo llevo un gorila De la espalda plateada De 450 kilos a la espalda Y otros que llevan Un orangután Cada uno el bicharraco Que haya podido robar del zoo Vale Y corriendo de los apeninos A los andes Bueno hay que nadar también Porque hay que atravesar el atlántico Es verdad Es verdad Jodido con un orangután Porque mojaos Pesa muchísimo más Claro Un orangután mojao Solo sabrá Susana Susana lo sabrá Que un orangután mojao Sí, sí, sí Desde luego Oye pintaza eh Muchas ganazas Ganazas ahí peyote Oye pues Ivonne Cuando ya Bueno ya nos contarás Cuando vuelvas Como han ido estas mierdas Que haces Estas locuras Oye la próxima La próxima Voy a Madrid Y a los estudios Francines Nos subimos las ocho plantas Ahí Cuando quieras En bicicleta No de bicicleta No coño Andando No, no En bicicleta Pero sin ruedas Que es mala Ay, ay Peyote Gracias Peyote Hay barra energética En la máquina de vending A ti no te hacen falta Ivonne ¿De dónde eres? ¿De dónde eres Ivonne? No lo digo No lo digo No lo digo Entre Vitoria Y las seis En el guión Otro zumbado a la tropa A ver Sira ¿Qué pasa hoy con la música? Bueno De Ava Que se separó cinco años antes De Aymar Cinco A-A ¿No? O sea Antes de que naciera Aymar Hace Hace unos cuantos añitos Hace casi cuarenta años Se separaron Y vuelven ahora ¿No? Pero ¿Cómo vuelven? Pues vuelven de una manera muy curiosa Porque han anunciado cinco nuevas canciones Pero a través de TikTok Es decir Es decir Vuelven ¿No? Pero a través de una red ¿Están vivos todos? ¿Están vivos? Bueno Murió una de ellos ¿Verdad? A mí me sonaba Una de las B Creo que la B Una de las B O una de las A Bueno pues La cuestión es que Han vuelto con una versión A piano Claro Las nuevas canciones De Dancing Queen Para abrir su cuenta de TikTok Que en fin A los setenta y tantos años De media que tienen Pues se han salido un poquito Del target ¿No? Porque En fin La media es de 16 20 y algo Pero ahí está No sé cuántos de vosotros Tenéis TikTok Pero Yo no Yo tengo TOC Pero Te falta el TIC Solo Bueno pues Al parecer Las canciones de ABBA Han sido las más buscadas En esta red social Y a través de su nueva cuenta Avanzan Que el día 2 Comenzarán su nuevo proyecto Lo anunciarán por completo Que se va a llamar ABBA Buayas Han tenido mucho cuidado En no llamarlo Las Buayas No vaya a ser que Algunos se vayan a confundir Porque están más cerca Del último viaje Que de ese ¿No? Pero en fin Hostia hemos pasado de Chirac De Chirac Vamos Tascas eh Bueno que vuelven Con una gira mundial Pero no con ellos Atención aquí está Lo verdaderamente importante Sino a través de Sus avatares O sea Sus dobles virtuales Porque no están Para estos trotes Vaya morro Y todo eso Lo que nos vamos a encontrar Próximamente Es decir Que la noticia Es que no hay noticia ¿Habéis entendido algo? Sí Sí Que van a hacer pasta Que se ha muerto alguien Que van a hacer negocio Y que van a hacer un holograma Y O sea Claro Que vuelven con canciones Que son versiones Y con una gira Que no es gira Porque realmente Ellos no van a estar La duda que yo tengo Es si estos avatares Son los dobles actuales O los de entonces Los de cuando tenían Veintitantos años ¿Vosotros qué creéis? Claro Los de entonces La de ahora Ya Claro que haces el avatar A los jóvenes Porque no lo van a reconocer Los fans O sea Mejor los de los setenta Avatares son estos Pero con los brillos Si no le dios la cara Hombre Pensarán que es Triana Pura En vez de Ava Triana Triana Pura La ventana En Ser Podcast Batman Yo quería ropar Con un poquito más de fuerza Lucía Taboada Que vuelve hoy a todo Por la radio Sí, sí Grande Lucía Tu primer día Esta temporada Mi primer día Y como es mi primer día Quiero empezar Con buen pie contigo Francino Siempre Y te traigo Un sonidito de animales Que tienen que ver con internet Luego os explico A ver si reconocéis A qué roedor Pertenece este sonido Roedor Susana El ordenador Espera, espera Esto es uno de estos De dentista Un germo Cuando te metes En la quinta de la calle No, de dentista no es O no tengo que decir Una gata Me imagino como un ratoncillo Pero no, no, no Es más grande De hecho es el roedor Más grande del mundo Es la capibara O carpín Perdón Capibara Capibara o carpíncho Supongo que le ponéis cara Está riquísima Son absolutamente adorables Son tan adorables Que te dan ganas de adoptarlos Meterlos en tu bañera Y ponerles faladas de Spotify Bueno, os hablo de los carpinchos Porque tal vez hayáis visto Estas últimas semanas Memes o imágenes De estos roedores Por redes sociales Todo viene de Argentina Concretamente de uno de los barrios Más exclusivos del país En la periferia de Buenos Aires Es un barrio llamado Nordelta Esta urbanización de lujo Se construyó sobre un humedal Hace unos 20 años Y los miles de chalets Alteraron la vida De muchas especies Que vivían allí Entre ellas La vida de los carpinchos ¿Qué está pasando exactamente en Nordelta? Pues que los carpinchos Se han multiplicado en las últimas semanas Y están arrasando con jardines Y piscinas privadas ¿Cómo son de tamaño? ¿Como un perro? Sí, más o menos Un perro pequeñito Un perro pequeñito Es que los hay gladotes Decir como un perro Es como no decir nada Un perro pequeño Un perro no Un poquito más que un caniche Yo creo Sí, más que un caniche Un cocker Bueno, pues una de las lecturas Que ha hecho la gente De esta invasión carpinchera Es que los carpinchos Están intentando recuperar El terreno que les quitaron los ricos Así que para muchos Esto es lo más parecido A una lucha de clases Que ha existido recientemente En Argentina O estás con los carpinchos nativos O estás con los ricos invasores Bueno, aparte de canciones Están circulando decenas de memes De carpinchos revolucionarios Carpinchos leyendo el capital Carpinchos armados El logo de Jurassic Park Con la sombra de un carpincho Vamos, que la carpinchomanía Avance imparable Se puede decir que hay Carpinchas Entre las que me incluyo Los vecinos de Nordelta Están planteando opciones Para erradicarlos O disminuir su presencia Pero claro Tienen la mirada del mundo Sobre ellos Y ya no solo porque Son unos animales Físicamente muy tiernos Sino por el debate Sobre ecologismo Y desarrollo urbano Y responsable Que esta historia Ha puesto sobre la mesa De verte entonces A mi antojo Eres tú el carpincho Que no me firma la paz Mi dulce veneno Porque somos Ibai Salparacuas Carpinchos eres tú Carpinchoso soy yo Mi carpincho eres tú Tu carpincho soy yo Carpinchosa eres tú Carpinchoso soy yo Mi carpincho eres tú Tu carpincho soy yo Venga ya de carpincho Va Son buenísimos Es el momento del misterio con Yo veía venir algo Yo intuía Intuía que venía algo Que tal amigos Felices madrugadas Vuelve la noche A la tarde Vuelve la oscuridad A la luz Y es hora del misterio De lo sobrenatural De las cosas paranormales Empezamos con una pregunta Es el carpincho Un animal venido de otras galaxias Puede ser Puede ser Es un enviado de los dióces Bien una temporada más Vuelve fenómenos Y vuestro Que es vuestro contacto Con el más allá Y en nuestro primer día De la temporada Quiero atención Compartir con vosotros Un testimonio escalofriante A ver a ver De Alejandro Alejandro vale Un muchacho Que justo hoy Empezaba un nuevo trabajo ¿No? Dentro vídeo Hola Ángel ¿Qué tal? A ver Hoy he empezado a trabajar En una oficina De seguros Sí, sí, seguro Y verás En mi primer día Pues se me ha parecido Satán De golpe De entrada Que si quería vender Mi alma Y eso A ver Yo sé que El primer día de trabajo Siempre es difícil Cuesta adaptarse Pero si empezamos Con Satanás Joder Yo no sé Cómo se va A desarrollar La cosa Vosotros No sé Tenéis más contacto Con cosas diabólicas Ángel No sé si podríais Darme algún consejillo Porque mañana Vuelvo Y mañana Ya sabes Cómo es el diablo Va a estar otra vez Ahí ando por culo Y claro Yo no sé Cómo reaccionar Ayúdame Ángel Tú pareces un idiota De estos de buen corazón Que sabe de esas cosas Toma un cable Anda Gracias Alejandro Bueno decir que me he ganado Ese respeto A lo largo de los años Ya se ve ya Bien Alejandro Está realmente turbado Sí, sí Ha planteado un tema importante La venta de almas Al diablo Subimos música Qué fuerte Y es un buen tema Porque hay mucho fraude En este sector Y por eso he invitado Al señor Cegnas Nebur Hola, qué tal Buenas tardes Ángel Que esto es Rubén Sánchez Al revés Eso es Cegnas Nebur Sí, eso es Al revés Porque atención Nuestro invitado es Secretario de Facua Satánico Satánico Así es Secretario de Facua Satánico Nos encargamos De lo que es El fraude De los asuntos demoníacos Muy necesario Muy necesario Ojo con la venta de almas ¿Verdad? Ojo con la venta de almas Porque de entrada Hay mucho fraude Ya en la misma nominación Que le damos Porque en muchas ocasiones Ángel No es venta Porque no hay transacción Monetaria Es un intercambio de favores ¿No? Quiero decir A cambio del alma Pues yo te doy Inmortalidad Por ejemplo Belleza Te doy pelazo Te doy una medalla de plata Por lo tanto Injusta Se trataría más de Un pacto Que de una venta Entonces Solo es venta Entiendo Si hay dinero Si hay dinero En efecto Y siempre hay que tener Justificante Guarda el ticket Cuando negoces con Satanás Porque ¿Qué supone la venta Ocesión del alma? En términos generales Pues has jodido Ángel Perdona que Diga estas palabras Hasta ahora Pero has jodido No te lo voy a negar Porque Hay que leerse bien el contrato Porque el diablo Te lo pide todo Todo Incluido Antener relaciones sexuales Con él Y con toda clase de demonios Porque una vez Que se hace con tu alma El diablo es tu único señor Y debes servirle solo a él 24 horas al día 7 días a la semana 24 horas 7 ¿Qué se dice? No sé Te convierte en un falso autónomo Ay, correcto Correcto Subimos música así Escalofriante Baja Escalofriante Las palabras de Zegnos Nebur Representante de Facua Satánico ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Perdón Esa forma que tengo De despedirme Venga Acabamos este fascinante Primer capítulo De la temporada Con este anuncio De cosas paranormales Que hace mi querida Carmen Adelante Carmen Hola, qué tal Buenas tardes Bueno, pues ya está aquí Por fin El Parchís Ouija La forma más entretenida De contactar con los muertos El Parchís Ouija Te permite jugar Con este inmortal Pasatiempo Con tus seres queridos Del más allá Y detrás del Parchís Ouija Atención Está la Oca Ouija Lo que multiplica Por dos Tu diversión Bravo Carmen Bueno, pues hasta aquí La nave del misterio Zarpa de nuevo Y os dejo Con algo más misterioso todavía Que es el desafío Editorial Bueno Vamos a ver Pues nada Pues aquí estamos Un verano más cerca De la muerte Pero con ganas De pasarlo Lo mejor posible Lo que nos quede No sé si sabéis Ha habido dos grandes Acontecimientos Este verano Empezaré por el primero Que yo creo que quizás Ha sido el más relevante Aunque quizás También es verdad Que no ha tenido el eco Que merecía Y por eso voy a aprovechar Esta ventana Para anunciar Que he sacado un libro ¿Cómo? He sacado un libro Sí, sí, sí Que ahora mismo Le voy a regalar a Francino Vamos allá El primero Se llama Jugones en un tuit Jugones en un tuit 45 leyendas olímpicas Y lo podéis conseguir En una página web Que se llama Leyendas y turriaga.es Leyendas y turriaga.es Ahí vais a poder Comprar este Magnífico libro ¿Vale? Dicho esto Vamos con el segundo tema Ya Es satánico Esto prácticamente Fernando Romay ¿Me dejas leer? He abierto al azar Una página Fernando Romay Gigante de los 80 Clave generacional Muro infranqueable Desquicie de rivales Chivo expiatorio arbitral Coleccionista de faltas personales Todo sin despegar del suelo Sus 60 de pies Taponador de Jordan Por partida doble Terminó siendo Pantera de Madrid 213 centímetros De buena gente ¡Olé! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De verdad Bueno pues 45 de esos tenéis Leyendas y turriaga.es Bien He dicho esto Vamos con el desafío Ahora hablan en serio No es que esto no sea en serio Lo del libro Ahora hablan en serio Uno de los acontecimientos de verano Fueron los Juegos Olímpicos de Tokio Donde Nos fue ni bien ni mal Sino todo lo contrario ¿No? Pero dentro de los juegos El temazo fue la salud mental ¿Vale? A cuenta de los Simón Biles Y todo esto Esto es un tema que Espero que se hable mucho Pero es un tema complejo Ahora sí Si hay algo en lo que coincidimos todos Es que la risa y el humor Ayuda mucho Tanto al cuerpo Como a la mente ¿Vale? Por eso Hoy para empezar la temporada Vamos a reír un poco ¿Vale? Y aquí yo creo que va a ir La primera sonrisa de la temporada Porque no sabréis que Papá Noel Este invierno Ya no va a ir en trineo Porque se ha comprado un coche ¿Sabéis de qué marca es? Ay Ay no Papá Noel Se ha comprado un coche ¿De qué marca es? Renault 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 Estamos en directo ¿No? Sí, sí Lo estamos Lo estamos Bueno Ahora explico Cómo vamos a jugar Pero antes hay que saludar A nuestros dos Dos primeros concursantes Ella reside en Guadalajara Pero es de Madrid ¿México? Guadalajara, España Ah, vale Pero es de Madrid Su padre era inglés Y se llama Eli Handley Y quiere el tocadiscos Con todas sus ganas Hola Eli Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Todo bien? A la fecha terrenón ¿Preparada para reírte un poco? Sí Ya llevo un rato Perfecto Muy bien Y él es de Torrent Donde se descarga mucho Algunas veces hasta ilegalmente Lo habéis pillado, ¿no? Sí, sí Vale, bueno Venga, es igual Es que Francino es el único que dice No, no la había Bueno, es igual Se llama Javier Yaosa Puig Hola Javier ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes ¿Cómo estáis? Hola Javier Muy bien Muy bien Javier trabajó, ojo 24 años En la radiotelevisión de Valencia Que ahí es nada Bueno Os cuento un poco Eso es nada Os cuento un poco Cómo vamos a jugar Venga Y para saber quién va a empezar a jugar Vamos a hacer una pregunta de más o menos Ya sabéis, ¿no? Alguien dice un dato y decimos más o menos Vale A ver, empezamos por Eli Por cuestiones de elegancia Eli Según la Sociedad Española de Neurología ¿Cuántos tipos de risas hay? Ostras Anda Este es bueno Eli Di un número Ocho Ocho Más Javier Veinte Menos Eli Quince Más Javier Diecisiete Menos Eli Dieciséis Correcto Muy bien Pues va a empezar a jugar Dieciséis Sí señor La Sociedad Española de Neurología Cifra en dieciséis Los tipos Os voy a decirlo rápidamente Risa franca, falsa, social, risotada, carcajada, risita, nasal, nerviosa, inducida por sustancias, tonta, malsana, irónica, patológica, denigrante, por cosquillas e inoportuna ¿Vale? Entonces Inducida por sustancias Inducida por sustancias Vale, entonces ¿Cómo vamos a jugar? Eli y Javier Yo voy a ir eligiendo tipos de risas Y entonces hay dos opciones Una Que la hagáis vosotros Y la que nos guste más y queramos tal Pues le damos el punto O que delegéis En alguno de los componentes del todo por la radio que están ahora Que os recuerdo que está Lucía Taboada Está Francino Y en Barcelona están Toni Está Armand Y está Íñigo ¿Vale? Entonces Yo os digo Un tipo de risa Si queréis la hacéis vosotros Si no Delegáis ¿Entendido? Vosotros Bueno, no, no, no Pero bueno Es igual Porque yo que sé Hay un plus Entonces Eli Empezamos contigo Vamos a elegir No vamos a elegir la franca Que es la primera Porque pone que es Natural e involuntaria Con lo cual Ser natural e involuntaria Pues no podemos provocarla Con lo cual la dejamos Vamos con la risa falsa La risa falsa Es una risa Que se produce De forma intencionada Y voluntaria Eli ¿Quieres hacer tú la risa falsa O quieres delegar? No, no Ni de coña ¿En quién delegas? ¿En quién delegas? Si lo acabas de hacer ahora No A ver Silencio Porque es fundamental Para que podamos juzgar ¿En quién delegas? Esta tranca ¿Eh? En Íñigo En Íñigo Va a hacer la risa falsa Espera Imposible Y luego Javier ¿Tú a quién Lo vas a hacer tú O quién quieres? No sé Tony 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 Vale Venga ¿Yo cuál tengo que hacer? La falsa Tenéis que hacer los dos la falsa Y luego entre Francino y yo Y Lucía Pues decidir A ver ¿Quién es esto? A ver Falsa Íñigo A ver Tony A ver Pueden repetir A mí me ha gustado No sé A mí me ha gustado Más la de Íñigo ¿No? ¿Tú a Francino? ¿Tú a Francino? ¿Con cuál te quedas? Insisto A ver si Cancillo no puede No puede No puede ¿Tú es de lo que no? Sí, sí La confundamos falsa con loco Bueno Elijo yo A mí me ha gustado más Más la de Íñigo Punto para él Venga Punto para él Venga Vamos con Con la siguiente La siguiente Ojo La siguiente es la sonrisa social La sonrisa social Cumple con un claro propósito comunicativo Es decir Cuando lo típico Cuando quieres caer bien a una persona Y dice algo Y tú te ríes y tal Pero realmente es una sonrisa totalmente social Vale Eli ¿Quién quieres que haga tu sonrisa social? Oye Pero Lucía Lucía va a hacer la sonrisa social Lucía Y por parte de Javier Esta vez Me voy a 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 Muy bien Javier Sí, señor Vamos Sí, señor Ahí Estamos con Con Lucía Imagínate Lucía Que alguien Que quieres caer bien Ha dicho una cosa Y tú te ríes socialmente Estás con el jefe Por ejemplo A ver, perdón Sí, no está Está muy bien Está muy bien A ver Javier ¿Cómo es tu risa social? A ver Pero Lucía ¿Ya se ha reído? Sí, sí, sí Claro Muy bien Muy bien El claro que ha metido Muy bien Punto para Javier Estamos jugando ya Estamos jugando Vale Venga Ahora Vamos con la tercera El tercer tipo de risa Esta La vais a tener que hacer vosotros ¿Vale? Tanto Eli como Javier Porque es muy fácil Es Es una risotada A ver Una risotada es una risa Como muy ruidosa Cuidado Que no es lo mismo Risotada que carcajada Porque la carcajada Es una risotada prolongada O sea que aquí Simplemente la risotada O sea, concreta ¿Vale? Eli, risotada ¡Ja! ¡Toma! La concreta imposible Ha sonado así breve Ha sonado como un hachazo Pero bien, bien, bien Javier, risotada No, no, no A ver, a ver A ver, repite ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, no, no Me ha gustado mal Me ha gustado mal No, me ha gustado mal La de Eli Porque además Has tenido que arrancar Un poco la moto Primero Eso no era una risotada Eso era Que la moto ha fallado La trancada Bueno, vamos a dar La oportunidad a Javier Que le veo con ganas Para hacer la carcajada Que es una risotada prolongada Javier, tu carcajada ¿Pero prolongada? Prolongada Se ríe bien Muy bien Muy bien Lo tienes difícil Eli A ver, tu risotada Perdón, tu carcajada Yo Sí A ver Muy bien Empate 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 Muy bien La siguiente La siguiente La siguiente risa Que ya la ha comentado Toni antes Va a ser la risa Inducida por sustancias Ostras Y en esto Yo sé que nadie Esto Los especialistas Lo van a clavar Entonces Directamente Eli Vas a jugar con Íñigo Y Javier va a jugar con Armand Sí ¿Vale? Yo creo que sí Por favor Íñigo Imagínate Por lo que sea Por lo que sea Que te has drogado Te has metido unas sedantes Te han anestesiado Para una operación Una colonoscopia Peyote Efectivamente Y entonces tienes Esa risa Inducida por sustancias Dale La tengo La tengo Vale ¿La hago? Sí Sabía que le ibas a clavar Me has visto así alguna vez Armand ¿Le damos el punto a Íñigo ya? No, no, no Lo jugamos Lo jugamos Lo jugamos Lo jugamos Lo jugamos Lo partidos hay que jugarlo Yo es que nunca he tomado nada de eso Pero bueno Imagínate Imagínate Algo Bravo, bravo, bravo Yo sabía Sabía que le ibas a hacer Lo ibas a hacer Ven, nos queda ¡Coyote! Yo no sé Bueno, empate también Esto acabarán empate hoy Pase lo que pase Acabarán empate Vale Más, venga A ver Eli Elige cuál quieres Una sonrisa tonta O una sonrisa nasal Nasal Son de esas que son como de un gorrino, ¿no? Exactamente Muy bien Sí, señor ¿Qué quieres? Pues esa que es más cachonda Una nasal Y bueno, tú, Javier No eliges Venga, nasal Eli Una risa nasal A ver La tengo que hacer yo Sí, sí, está Sí, sí Que te veo animada Venga Muy bien, muy bien, Eli Muy bien Muy bien He visto A veces me han pasado camiones de gorrinos Y sonaban un poco parecido Javier, te toca Silencio, por favor ¿Y qué tengo que hacer yo? La nasal La nasal ¿Ah, la nasal también? Sí, sí También a la nasal Sí, sí Es contagiosa Sí, sí, sí Es que además No sé Estáis Una pregunta Eli, Javier ¿Estáis solos? ¿Dónde estáis o no? En este momento sí No podría tener gente aquí No, no Por eso Por eso Imagina te van a flipar Si os vea alguien Os vea alguien ahora Tengo fans Tengo fans que estoy escuchando la radio Pero yo estoy sola Eso te iba a decir Tengo gente que yo estoy escuchando Además me han enviado un WhatsApp Te estoy escuchando Claro, claro No, no Esto es vuestra reputación Ya no se va a levantar ya en años Pero bueno Eso es una cosa que no Una cosa que no me preocupa demasiado Vamos a Vamos la última ya Porque sé que es un esfuerzo para vosotros La última y os dejo elegir si queréis Gran arranque de temporada O si queréis Hacemos una ronda Vamos a hacer una ronda De la risa o sonrisa malsana Que es una risa teatral Que busca mostrar intenciones malévolas O sea, es la risa del mini yo De esos personajes, ¿sabes? Malévolos, malos Los malos de la película Que tienen la sonrisa esta como muy retorcida ¿Vale? Entonces, vamos a empezar Pues venga Lucía, que hace tiempo que no Vamos, vamos Venga, vamos Lucía, una sonrisa De esta retorcida Venga Es de bruja de polichinelas Tony, venga Que llevas un rato callao Tony Sí, Tony es de conquistar el mundo Es de conquistar el mundo Venga, rematamos Que ahora nos queda tiempo Rematamos con los concursantes Eli, venga Bueno, un poco papá Noel Y por último Malvado Acabamos con Javier Ah, bien Sí Bueno, se merecen Que merecen pasarlo Sí, hombre La semana que viene Vamos a hacer unas risitas Unas risitas Suscríbete a todo por la radio Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify, iVoox, Google Podcast Y YouTube Escúchanos en directo en la SER De lunes a jueves a las 5 de la tarde Cadena SER La radio De lunes a jueves a las 5 de la tarde De lunes a jueves a las 5 de la tarde